Porque en Puebla, hay nuevo comandante justo de esta región militar, se trata del general de brigada José Martín Luna. José Martín Luna de la Luz, que esta mañana tomó posesión y protesta de bandera en compañía del gobernador Miguel Barbosa. Allá se encuentra mi compañera Saray Mancilla. Si tiene los detalles de esto que le digo, se suscitó, se dio hace un par de horas aquí en Puebla Capital. Querida Saray, ¿cómo estás? Buenas tardes. Elisud, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio de Noti 13 de la tarde. Nosotros, como bien lo mencionan, nos encontramos en la zona militar de la ciudad de Puebla, ya que durante la mañana de este viernes se llevó a cabo una ceremonia de toma de protesta de bandera al general de brigada José Martín Luna de la Luz como nuevo comandante de la 25 zona militar. Los detalles te los presento a través de la siguiente pieza. La 25 zona militar ahora cuenta con un nuevo comandante. Se trata del general de brigada José Martín Luna de la Luz, quien tomó protesta de bandera en las instalaciones de la Escuela Militar de Sargentos, ubicada en la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, al norte de la capital poblana. El comandante de la sexta región militar, José Alfredo González Rodríguez, fue el encargado de dar reconocimiento a su nuevo cargo. Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante de la 25 zona militar, así como guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. Se reconocerá como comandante de la 25 zona militar al ciudadano general de brigada diplomado Estado Mayor, José Martín Luna de la Luz, aquí presente, a quien se le guardará el respeto debido a su jerarquía y se le obedecerá en todo lo que mandare referente al servicio de palabra o por escrito, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y reglamentos militares. Durante el evento protocolario se contó con la presencia del gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, el presidente municipal de la capital, Eduardo Rivera Pérez, y autoridades del Ejército. José Martín Luna de la Luz, protesta honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera que simboliza la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional. Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. Oficial del arma en los quinto, cuarto y tercer regimientos de artillería. Como oficial de Estado Mayor en los cuarteles generales de la primera región militar, primera zona militar, sección cuarta logística, sección primera recursos humanos del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Subjefe de Estado Mayor de la Tercera Brigada Independiente. Subjefe de Estado Mayor de la 22ª Zona Militar. Coordinador académico del Colegio de Defensa Nacional. Es importante mencionar que el ahora comandante se desempeñó como comisario de la Guardia Nacional de Guanajuato. Cuenta con experiencia en el combate del narcotráfico, que anteriormente tenía el cargo de Director General de Cartografía de la Secretaria de la Defensa Nacional. Con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13. El IZUD, ahí tienes la información. A partir de este momento, la 25ª Zona Militar cuenta con un nuevo comandante. Hasta aquí los detalles. Nosotros seguiremos pendientes de lo que suceda por la zona. Por el momento regresamos con ustedes al estudio. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Sara. Buenas tardes. Cuídate mucho, por favor. Ahora sí las cosas. Nuevo comandante de la 25ª Zona Militar que entra en operaciones a partir de hoy.